Atención, el siguiente cortometraje se proyectará en formato 3D. Por favor, busque sus gafas debajo del asiento de enfrente. Señor, vuelva a se agachar otra vez, capaz que sí están ahí. Y empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ese soy yo En la oficina de mi jefe Ellos... Ellos son sus colaboradores Trabajando Eso ¿Y ahora qué quieres? Humberto Moreira A ver, ya Verá jefecito, no me demoro que así Jefe Jefe Perdón Verá Ahora rápido, Humberto ¿Qué me cortaste? ¿Qué me cortaste? Un negocio que estaba por cerrar Verá jefecito Quería pedirle un favor Pequeñito Bueno Un poco grande Depende de cómo se lo mire Para usted va a ser fácil Digo, como ha crecido El negocio ¿Qué quieres? ¿Qué? Salirme del negocio Salirme del negocio Por eso me caes bien gordito Por eso me caes bien gordito Humberto Moreira Tengo 43 años Soy gerente general Para ser libres Administro la red ilegal clandestina Más grande de peleas caninas De la ciudad En el sótano de mi casa Tengo una pulsera en el pie Con los dientes de leche De mis hijos Y los primeros monales De mi perro Busco un heredero Y hoy Espero salirme del negocio Pero tú eras un buen trabajador Ah, un profesional No te pago mal No sé por qué Quieres salirte De esta gran familia Usted no sabe Lo que es aguantar Noche y día Que su mujer Este repite Repite Y repite Que ella no aguanta Ni un segundo más De esta vida Humberto Moreira Te voy a cantar bien claro Esa que llamas tu casa Es de mi propiedad Y es donde operas Mi negocio ¿Sabes cuánto plata Me harías para si te dejo salir? Pero te voy a dar un chance Sal nomás Solo págame los 25 años Que viviste ahí Y eres libre Hecho 25 por 12 meses 300 Y por mil mensuales ¿Mil? ¿200? ¿300 mil dólares? Mi linda mujer Lucía Moreira 50 44 Yito Tació 5 minutos Después de su ñaña gemela Metimos la pata a sus 19 Nos casamos a sus 20 Maneja la contabilidad del negocio Y anuncia las peleas Pero amor No nos dijo que no Lo único que necesitamos Es conseguir el dinero Y estamos fuera Las reuniones en el club El té canasta Que los guaguas crezcan Con la crema y nata De Cumbayá Cambiar este piso Que se cae a pedazos Darte la vida Que te mereces Cantar con Vicente Fernández Exacto ¿Y cómo conseguimos El dinero rápido? Justo estaba pensando En eso Y el dueño del firulais Me confesó borracho Que tú le gustas mucho ¿Piensas venderme Humberto Moreira? Venderte nunca Sería un préstamo Nada más Niños Ideas inteligentes Para conseguir 300 mil dólares Yo puedo subastar Mi virginidad En internet Mi hijo menor Mateo 20 años Es eso Abaterado del colegio Quiere ser veterinaria ¿Cómo? Veterinario Jura a los perros Debidos de las peleas Aunque nunca ha visto una entera Por ser latino Venmoso Podrían darme eso Y hasta más Para mí ¿Dinero para qué? ¿Para mejorar nuestra vida? Para dejar el negocio Esta es nuestra vida Lo que nos da billete Las peleas Los perros ¿Para qué quieren dejar Lo único que sabemos hacer bien? Mónica Moreira Ya cumplió los 23 machos Que se respeta ¡Au! No terminó la secundaria Que estoy oyendo las peleas Que niñas Que no estudia Y ahora entregan los perros Que llegan al negocio ¿Qué quieres? ¿Limpiar sangre de perro De por vida? Cuando con unos retoques Puedes, no sé Casarte con un Cuencano Oji verde Tal vez un Crespo toral Por ejemplo Con el que nunca Tengas que levantar Ni un solodeo Y te llenen Con encajes Cuencajes ¿Qué? ¿Uno no puede tener ambiciones? Que no me miren así, carajo Insiste en desplorarme por dinero Créeme, el que va a tener que pagar precios ¡Listo! Ya tengo la solución a nuestros problemas financieros ¡Mi hermana gemela! ¡No! 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 Sí, y le dije que ese no era Chupac Era Chuber La pretensiosa de mi cuñadita Y su hermosa familia Que tiene plata, tiene plata Originalmente pensé que estaba saliendo con ella Hasta que me casé y me enteré que eran gemelas Sohn Sohn Spiel doch etwas auf der Geige Etwas Abwechslung kann ja nicht schaden Ah, nein Zum letzten Mal Spiel Das ist mein letztes Wort Spiel Setz dich Dein letztes Wort La señora se puso roja de la vergüenza cuando te agachaste Quítate la ropa No, otra vez de la tina El castigo de la tina corrigió generaciones También lo usó mi esposa con nuestros hijos Pero con este niño Nada funcionaba Danke Danke Haya Vida sin Hemos probado de todo contigo Y cuando dice todo, es todo Una vez lo mandaron a un retiro espiritual Donde inventó un juego que incluía Dados, pasajes de la Biblia y alcohol Digamos que ganó En otro intento Recurrieron al psicoanálisis Y resultó Pero no para él Y resultó Pero no para él ¿Qué no era esto? ¿Qué más hacemos? ¡Atiéndeme! ¡Atiéndeme! Esa misma, tu única hermana ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? ¿Qué? ¿No puedo llamar a la única persona que compartimos la misma sangre en esta vida para saber cómo está? Mejor que tú, espero ¿Algo más? Sí, lo que pasa es que no nos hemos visto en tanto tiempo Que quería ver si podrías venir a ayudarnos Digo, a visitarnos lo más pronto posible ¿Qué será mañana? ¿Puede ser? Es que no aguanto las ganas de volverte a ver ¡Imposible! Mañana es el cumpleaños de mi hijo Freddy Svindo Ya te tengo tu regla Ya cae, ya cae Pero podríamos hacer las preguntas Me leíste el pensamiento Por algo son los que me quedas Entonces mañana a las ocho en punto hora quito Perfecto, mañana a las ocho estaremos listos No olvides detener la cama todos los días Cepillarte los dientes No les rasures las piernas a tus tíos mientras duermen Y sobre todo, cualquier cosa que necesites Tú sabes el número de tu cuenta ¡No! 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 Cinco minutos más Pero me conozco a su familia No te preocupes ¿Sog una dulzura? ¡Humberto, que calientes el carro! ¡Ya voy! Mi amor Hola, primo Postura Mira la fija Pero no me la salte General Berger ¡Humberto Moreira! ¡Hablemos de negocios! ¿Tía? Tía Primo Qué alto ¿Cuánto pagaría usted por la virginidad de este semental? ¿Cómo que no tiene mariachis? Quítate esa ropa No, usted no es Ponte el vestido de la primera comunión ¡Pero! ¡No! A ver, a ver Si no tiene mariachis ¿Qué me puede mandar? Mamá ¿Dónde están los juguetes? Mamá Ya llegaron los juguetes ¡Vamos, seguíamos! ¡Ey! 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 ¿A dónde? ¡Ey! Alguien tiene que quedarse arreglando la casa y escondiendo los pelos. Yo tengo que ir. Soy indispensable por mi cartel de bienvenidos. No tienes que preocuparte por nada. Va a ser un viaje lindísimo. Si está bueno, ¿por qué no vienen ustedes conmigo? Siempre es bueno que los papás pasen con sus hijos en el cumpleaños. No, 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 no. ¡Shh! ¡Shh! ¡Vayan, vayan a dormir! ¡Vamos! ¡Ya, prueba! ¡Alócate! ¿Dónde está mi plata? El número que marcó no existe. Por favor, intente más tarde o con otro número. ¡Gracias! Buen plan, Lucía. No me provoques, Humberto Moreira, que yo lo único que quería era decirte... Que yo solamente quería decirte que... ¡Predis Bindo! Señor, ¡Predis Bindo! ¡Predis Bindo se hace llamar el niño que atarrizó en medio de una parada militar! El caos se apodera de los moradores que creen ser testigos de un avistamiento ovni. Otros creen que es un milagro. El menor se encuentra bajo un estudio militar para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, siquiera la casa está lista. Ahora, ¿qué tocó? ¿Qué pasó? Bienvenido Permiso, permiso, permiso Buenas ¿Qué más, Matejito? Más panela ¿Cuánto? Este es que... ¿Qué no te dijo tu papito? Que hoy es la final Entre el Chester y el Mats ¿Pero hoy? Pero nada Lo único que importa es la pelea Así que dile a tu papito Que le esperamos abajo Nos están buscando ¿Cómo se te ocurre Venirnos a meter acá? Nos pueden reconocer Disimulen Familia Moreira Familia Moreira Sí, sí, sí Nosotros Nosotros ¡Dáiganlo! ¿Cómo es mi primo? Ya saben cómo se lo ve en televisión ¿Qué? Freddy es lindo Qué lindo Hola, familia ¿No te hicieron nada ahí adentro? No, tranquila, tía Se sugerió también el jabón Qué chistosita Igual a tu mamita Que, por cierto, ¿dónde está? Ah, sí Me pidió que les dé esto ¡Ya que sí! ¡Ya que sí! Ña, 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 ña No pudimos ir Pero te mando a mí Hijo de su cumpleaños Para que no me extrañes Tanto Lo recogemos mañana Besitos Soxo ¿Quién es Soxo? El ejército nacional Lamenta la confusión Con su sobrino Pero En recompensa La policía Les regala Este llaverito Y se ofrecen A llevarles a su casa No, así está Gracias Llaverita Aceptado Miren Guardado Corazoncito Y no se preocupen No entramos más En el carro ¿No es molesto? ¿O tienen algo Que esconder? ¿Y ahora qué hacemos? Por mí Que me cierren de por vida Sin dinero Presos Da lo mismo ¡Agárrense! ¡Los voy a perder! ¡Cuidado, hueco! ¡Cuidado, hueco! ¡Cuidado, hueco! Igual tenía Mucho Mucho ¡Cuidado, hueco! ¡Ah! ¡Qué curiosa! ¡Aquí es la casa! Una copia de la llave De la réplica Cualquier cosa Si te quieres bañar El baño está No podemos entrar ahorita Porque la casa está Indispuesta ¡Uy, tía, si dirán mi cuarto! ¡No! Apesta Es que apesta Apesta porque... Lucía Desde que fuimos novio Siempre fue buena Para las excusas Mónica Tuvo diarrea Toda la noche ¿Qué? ¡Móniquita! Perdón No se me ocurrió nada Pero tu primo No puede mirar Dentro de la casa Si se entera del negocio Perdemos toda esperanza Con mi hermana ¿A mí qué me metes en esto? No sé Tú invéntate algo Se nota que ese niño Babea por ti Y a mí no me vea caso ¿Tú crees Que yo quiero El dinero de esa familia? Si él nos delata No solo que no hay dinero Sino que perdemos el negocio ¡Vamos! Así es más divertido Que conozcas tu cuarto ¡Qué asco, mujer! ¡Ay, yo! ¡Qué asco, yo! No se va a quedar En mi cuarto Este es el préstamo De tu familia Solo es un día No, no se queda Ni un segundo más No, 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 no Es mi cuarto Además con alguien En la casa No podemos Me puede escuchar Por último Mamá Ese imbécil No escuchó nada Mira Freddy es vindo Dime, prima ¿Ves? No puede enterarse De lo que hacemos En el sótano Y lo más importante Es que Freddy es vindo Ya conoce su cuarto Y todos le vamos A celebrar su cumpleaños Hay una pelea Allá abajo ¡Es cierto! ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea de... ¡De quién le va a cantar Mejor el Happy Verde Y a Freddy es vindo! ¡Ele! ¡No, no, no! ¡Me jode las mil! ¡Es el cumpleaños De tu primo Y ustedes aquí abajo! Pero, mamá ¿Qué podemos hacer? Lo que no empiecen 15 minutos No me importa Todos le vamos a celebrar Tu hermana en este momento Está con feliz vindo Hasta que tú termines esto Prima Perdón por lo de tu ropa interior No lo menciones ¿Qué es lo que mi tía No quiere que sepa? Asuntos de plata ¿En el sótano? ¡No te acerques al sótano! ¡Mateo! ¡Te toca! ¡Te estás sospechando! ¡Que te toca! ¿Cómo está todo ahí arriba? ¿Incomodo? ¿Dejen de incómodo? ¡No! ¡No! ¡Dime! 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 ¡No insistas! Primo Abajo en el sótano Solo hay Solo por Solo por curiosidad Si fueras mujer ¿Cuánto pagarías por mi virginidad? Eres gay ¿De dónde sacaste esa plata? Mami El divino tiene una cuenta de banco ¡A su nombre! ¡Avisame cuando empiecen la pelea! Por eso cuando los papitos nos preocupamos por nuestros hijos queremos lo mejor para ellos Naturaleza materna Ajá Por ejemplo, mi Moniquita Yo quiero que se case con alguien que le asegure su futuro ¿Económicamente? ¡Exacto! Yo estaría dispuesta a apoyarle el 100% de esa relación Me imagino que tus papitos también Sí, 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 sí Por eso mis papis me abrieron una cuenta cuando nací por si les pasa algo ¿En serio? Más o menos ¿De cuánto es la cuentita? ¡Uh! Con lo pretencioso que son mis papis unos... dos millones ¡Aquí te dores! ¡Mamí! 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 ¡Ya te toca! ¡Voy! ¡Mamí! ¡Vamos y caballeros! Bienvenidos a esta noche grande donde dos competidores entrarán a esta arena y la fuerza del destino nos dará un solo rey Permítanme presentarles a los campeones ¿Esa no fue la voz de mi tío? ¿Qué? ¿Yo? Yo no, yo no escucho nada ¡Están corridas! ¡Bienvenido! No, no, no ¿Sí es la voz de mi tío? No, sí, sí, un poquito ¿Y qué está anunciando? Es... Es... Por suerte Mateo era mejor que su madre para inventar excusas ¡Es un club gay! ¿Qué tenemos, Abad? Sabía Pero, ¿por qué se escucha moces de perros? Es un club gay bastante abierto ¿Ese enano tiene la plata? Exacto Así que tenemos que lograr que nos tenga confianza Si es posible que nos ame ¿Mmm? Por eso vamos todos ahora mismo arriba Para festejarle y hacer que tenga el mejor cumplayos de su vida ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz, hijito! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Está plena vela, mi hijito! ¡Pero antes! ¡Tiene que pedir un deseo! ¡Frenis, vindo! ¿De dónde vindo? ¿Y a dónde va? ¡Oh! Lo que sea ¡Sí! 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 ¡No se cumpla! Lo que tú quieres Y la azóta, ¿no? ¡No! Perdón, ¿qué dijo? Tranquilo, manténme con todo lo que hacen ahí abajo El hecho de que tengan un club gay ahí abajo nos hace diferentes, tolerantes ¡Bacán! ¡Un club para... ¡Un club para Mari! ¡Teo! Perdón, tenía que inventarme algo rápido ¡Mijito! Si te gustan los hombres, solo dinos Solo salta del closet ¡No se reconoce! ¡No se reconoce! ¿Entonces qué tiene ahí abajo? ¡Un chico! Somos los mentirosos Perdóname, hijito No queríamos causar una mala impresión de la familia Pero si quieres, podemos empezar de cero Todos te vamos a pedir disculpas No, mamá Todos dije Yo sí quiero pedirte disculpas de corazón, primo ¿Humberto? No No Gente de los niños, no A nombre mío y el de mi familia Te pido perdón Perdón ¡No! 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 ¡No tienes que ver esto, mijito! Es... perfecto. ¿Y ustedes qué esperan? ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despais! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.